Pabonchari, 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 ¿Nomachogambuyamore? Corango, Iga. Inche nomomachoghe. Nantakarón degari a Semburi, Inche empuetanguade na horda bakira. ¿Megure, Igo? Igo, Nero. Tu ajigo si me quemete, Tari, Ibo. Nandere, motene inese, Chiro. Aina, maquendero. Tari, Igo. Iga, Igo, Muesimigo, Ino, Neroyo. Namo, Teb基. Namo, Amembo, Pasi, Ennany, bi. Se Eiino. que nene, e gaba na, y e hito nere gaba na, e si cu. Vali muare nge iga iga, a caromu chango nge gari katoriki, mua roche cua tangura, mua moroche, e si pica ya naso no asemburi, gotate vete ruta a sique, nara mete ruto, nate dute iru e chiara, naincha mu nomo si pico o kisi, ngo te vana gaba na, ne reprezenti a si kisi, a si kue, e chiara nge mu nomo si pico kisi, I don't have anata gaba na, I don't have anybody, ngo ova saidi, a si te speaker, u mo nto ngo ova saidi nga vana, tario mo chumbe, tario mo senedi, ime e gisua, okolei nama a ntomagu sii, amma gendero, mu nana e ronda kato kote vana, yu eki sanste gaba na oda, a ba anta njana banyari de, unde ndepi uti gaba na, nga ova e nta gaba gendega, tario mo higo, higo mune e si pica tinte e pedi, amma jigo e si pica nja kue tanyu, yu eki sanste gaba na njana banyari de, inju kwa ni